Pues veremos mañana si finalmente, atención, se llevan a cabo estos plazos. Recordamos, mañana jueves a partir de las 3 de la tarde y hasta las 9 de la mañana del viernes, EMAFESA cortará el suministro de agua de nuevo debido a la renovación de varios tramos de la tubería y aprovechando de la red general, aprovechando que se están llevando a cabo también las obras de humanización de la carretera de Catavuix. Desde el Consejo de Ferrol, además se está estudiando en estos momentos cómo compensar a los vecinos afectados hace unos días, el fin de semana pasado y el lunes pasado por el corte de suministro que se prolongó en algunos casos más de 30 horas. Y cambiamos de asunto, pero seguimos en el Consejo de Ferrol porque la oposición critica la falta de tiempo para poder analizar el borrador presupuestario que el gobierno local al frente del que se encuentra Ray Barila les entregó el lunes. En la jornada de hoy, en la Comisión de Hacienda, tenían que realizar sus propuestas, pero aseguran que con tan poco tiempo no han podido estudiar el documento con detalle. El PSOE dice que el gobierno local es víctima de su propia inoperancia, que vive instalado en el engaño y que utiliza su mayoría absoluta para imponer su criterio. El lunes, el gobierno local entregaba el presupuesto a los grupos de la oposición y la Comisión Extraordinaria de Hacienda de hoy, PSOE, Izquierda Unida y Venegá, tenían que realizar sus propuestas, ya que la intención de Ray Barila es de aprobar el documento el próximo lunes en un pleno extraordinario y podrá hacerlo porque cuenta con mayoría absoluta, pero no con el respaldo de la oposición. El PSOE acusa al Ejecutivo de presentar tarde, mal y arrastro al borrador, a pesar de haber tenido seis meses para hacerlo. Los socialistas afirman que la gestión popular es caótica. Inoperancia, improvisación, error y engaño. O sea, como son ciertamente inoperantes, se despistan, se les pasan plazos, se equivocan en los temas, entonces tienen que improvisar, inmediatamente van improvisando. Y la improvisación acaba llevándoles al error. Y una vez que se equivocan, intentan engañarnos a todos, haciendo parecer que quienes han equivocado y quienes son responsables son los demás. El PSOE dice que no es legítimo conculcar su función de control y de fiscalización de la gestión municipal. Por eso reclama el respeto que se merece. El exedil de Hacienda Ramón Veloso afirma que el Gobierno bajará la inversión pública un 6%, peligrando proyectos como las reformas del Cantón, el Parque Reina Sofía y las concertadas con los presupuestos participativos que desaparecen en su mayoría. Ni obras no urbano, ni obras en ningún barrio de la ciudad, ni obras tampoco que estaban comprometidas de otros anos e que decaeron y, por lo tanto, se han tenido posibilidad de recuperación, a no ser que se ha hecho un nuevo orzamento que no es el caso. Y el plan de austeridad, por cierto, a 700.000 euros, la Plaza de España, dicen que si se puede, según comentaron el consejero de Hacienda en esta comisión, si se puede, se fará esa obra de 700.000 euros. También sigue paralizado el proyecto del Sánchez Aguilera y la finalización de la Plaza de España, que se concluirá si sobran 700.000 euros. Las críticas al Gobierno local por este presupuesto también le lleven desde las filas de Izquierda Unida. Dice esta formación que el Gobierno local ha echado la siesta en otoño y que ahora va a contar reloj para presentar este borrador presupuestario que el Gobierno local desea aprobar el próximo lunes 26 en un pleno extraordinario. Por su parte, el bloque nacionalista galego lamenta la negativa del Gobierno local de modificar las ordenanzas para que las entidades financieras y también las empresas de telefonía móvil paguen más en las tasas. Unas reacciones que suponemos que van a continuar a lo largo de los próximos días, sobre todo en ese debate plenario previsto para el lunes. Y seguimos hablándoles, no tan concretamente de cifras por ahora, pero sí de reducción de gastos. Y es que el presidente de la FEGAN, la Federación Galega de Municipios y Provincias, el alcalde de la ciudad de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha propuesto en una de las primeras sesiones celebradas por este organismo la reducción y contención del gasto. Y entre las primeras medidas adoptadas está una reducción generalizada de salarios y también de indemnizaciones. Los alcaldes de Cervo, Barco y Ayariz ejercerán en la ejecutiva de portavoces del PP, PSOE y BNG, respectivamente. Primera propuesta aprobada por la FEGAN, la reducción de costes de la Federación. En ella se recoge una rebaja salarial de los cargos estatutarios y del personal de libre designación. A partir del 1 de enero del 2012, las retribuciones del secretario Xeral y del director Xeral se equipararán a la base salarial de estos mismos cargos en la Administración autonómica, realizándose una rebaja del 35% y del 15% respectivamente. Se fijará también un tope máximo por indemnizaciones que perciben los presidentes y los vicepresidentes en concepto de asistencias a los órganos directivos de la Federación o a las comisiones en las que representan, aunque todavía no se han fijado las cantidades que serán publicadas. También se configuró la Ejecutiva de Portavoces, que estará integrada por el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, que será el portavoz del PP, el alcalde de Obarco, de Valdehorras, Alfredo García, del PSOE, y el primer Edil Dayariz, Francisco García, en representación del Venegá. La Ejecutiva aprobó el calendario de reuniones para este mandato. El órgano de Gobierno se convocará una vez al mes y dos veces reuniones de los portavoces. Y llueven las ayudas a la entidad benéfica Cáritas. A lo largo de estos días hemos visto como nuevas generaciones les ha entregado alimentos. También la Asociación de Vecinos del Centro ha realizado a lo largo de los últimos meses una cena benéfica para recaudar dinero para el desarrollo de la actividad diaria que se realiza en la cocina benéfica. Y la jornada de hoy han sido los trabajadores de Navantia Feneferrol los que también han querido aportar su grano de arena entregando 6.500 euros a la cocina económica, una cantidad que sin duda le va a servir para seguir prestando ese servicio tan fundamental de comidas a los más necesitados en estos momentos. La cocina económica continúa recibiendo ayudas en estas Navidades. Esta mañana fue el turno de los trabajadores del sector naval, delegados de la industria auxiliar y los dos comités de empresa de Navantia entregaron hoy una ayuda de 6.500 euros con el objetivo de intentar paliar de alguna manera la difícil situación por la que atraviesa la entidad. Queremos dejar claro también una cosita y es que no apoyamos con este donativo instituciones de este tipo. Lo que hacemos es, en un momento de crisis, sabemos que son necesarias, pero nos gustaría que no hiciesen falta. Con esta acción, Navantia quiere también devolver de alguna manera la colaboración prestada por el conjunto de la ciudadanía desde que el pasado mes de abril los trabajadores organizasen un calendario de movilizaciones y protestas. Desde la cocina económica se valora muy positivamente esta nueva medida de solidaridad. Es increíble la ola de solidaridad que se ha desatado estas Navidades. Como ya comentamos ayer, tenemos ya los víveres perecederos, tenemos la despensa repleta y aún nos quedan dos, un colegio y una asociación de vecinos de Esteiro que están en ello. El cupo de víveres de esta entidad ya está completo y el cierre de este ejercicio será muy bueno, según apunta su presidente Antonio Tostado, que agradece especialmente la implicación esta Navidad de toda la sociedad ferrolana, teniendo en cuenta la crisis general que atravesamos. Y muchos están pendientes de la fecha de mañana. Mañana jueves 22 de diciembre, sorteo de la Lotería Nacional. Ya se nos ha dicho que se ha reducido notablemente el número de recibos de la Lotería de Navidad, de esas distintas participaciones, ya que debido a la crisis no nos hemos podido gastar mucho dinero. Los ferrolanos, como siempre, apuestan por los impares. El 3 y el 5 son algunos de los favoritos. Esperamos y deseamos que mañana, si no es el Gordó, por lo menos uno de los premios importantes caiga en nuestra comarca. Los gallegos van a destinar una media de 70 euros a comprar Lotería para el sorteo extraordinario de Navidad, lo que situará a los ciudadanos de Galicia entre los que menos se van a gastar con respecto al conjunto de España. Bajo un décimo. ¿En qué termina ese décimo? En cero. A mí lo que me gusta es la Primitiva o la Bonoloto. La Lotería hace 5 o 6 años no me va. Algo sí. ¿Y qué números juega? Ahí depende. Ahora le dije que me dieran el que saliera y cogiese. Algunos aseguran que no se gastarán nada, ya que en tiempos de crisis prefieren invertir lo poco que puedan en comida y regalos. No, nada. ¿Nada? Nada, no me puede tocar nada, que no juegue. En cuanto a las terminaciones favoritas, a los ferrolanos les encantan los sin pares, sobre todo el 5 y el 3, a otros el 0, y pocos son los que apuestan por los pares. 5, 5 y 3. ¿Por qué? ¿Siempre más los sin pares? A los ferrolanos parece que... A mí me ha encantado los sin pares, los pares no. ¿Y con esto de la crisis, poca más que el año pasado o menos? Casi nada. Tengo talismán y creo que eso, muy poquito, casi con la familia y repartir, y sobre todo, no mi parroquia, pero la parroquia vecina que la hacen, pues sí, es la que cojo. Por comunidades autónomas, donde más lotería de Navidad se va a vender, previsiblemente es en Madrid, Cataluña y Andalucía, y en la que menos tienen consignada es Belilla, Ceuta y La Rioja. Al final, lo que importa es que... Sí, que toque. Y en relación al caso Arena, se ha pronunciado la jornada de hoy el bloque nacionalista galego de Cabanas, que tal y como les avanzábamos en la jornada de ayer, junto con entidades ecologistas, ha denunciado que existen 60.000 toneladas de asfalto originario de Holanda que se encuentran en estos momentos en el monte de San Lorenzo. Por este motivo, esta formación política de Cabanas ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por considerar que se atenta contra la ordenación del territorio y también una situación grave a nivel medioambiental. El BNG de Cabanas demanda urgentemente que se retire el vertedero que se encuentra en el monte de San Lorenzo, ya que considera que este no es el lugar idóneo para albergar 60.000 toneladas de material asfáltico de origen holandés. En este sentido, y según analíticas realizadas, esta sustancia contiene alquitrán de huya, un material de uso prohibido. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y la Universidad de Santiago determinaron por su parte que no era ese monte un espacio adecuado al encontrarse próximo a un río. El portavoz nacionalista, Xosé Manuel Pérez, asegura que la ría de Ferrol también se ve afectada por esta situación, lo que ha llevado a este partido a presentar una denuncia. Estamos dentro de una situación en la que ese vertedero de 60.000 toneladas está sin licencia municipal. Además, o vial que se practicó para o acceso, un vial forestal, fue también modificado para acceder a un terreno de 27.000 metros cada uno. Entonces, pues, tivemos que presentar esa denuncia en ejercicio de nuestra condición de conselleros de la Concelia de Cabanas, conocedores de que está sin licencia municipal. Junta de Galicia, Gobierno Central y Comisión Europea consideran igualmente incorrecto ese lugar para albergar ese material. Una situación que Xosé Manuel Pérez considera una temeridad y un grave delito contra la ordenación del territorio y contra el medioambiente. Gracias. 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 Gracias.